Se ve desde lejos quién eres, que vienes comiéndote el mundo. Te piensas, te gustas a todas, que te crees tú, ¿quién te crees tú? Sonríes de un modo insolente, con mucho de falso bohemio, te encuentro un pasado de moda, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¡Olé! Para vas a hallarme dándote esos aires, valiendo tan poco, ¿quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenezco, tú te engañas solo, ¿quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante, si lo ignoras todo, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¡Vamos! Para vas a hallarme dándote esos aires, valiendo tan poco, ¿quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante, si lo ignoras todo, ¿quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante, si lo ignoras todo, ¿quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante, si lo ignoras todo, ¿quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante, si loortexas todo, ¿quién te crees tú?